FELIZ NUEVAMENTE DE ESTAR EN ESTE TEATRO FELIZ nuevamente de estar en este teatro que me acompañó siempre en todas mis experiencias, primeras experiencias musicales desde que era chiquito. Feliz también de presentar este programa, que es un programa para mí soñado. Comenzamos con una obra de Claude Debussy, relativamente temprana para él, La Dame de la Lue, con dos solistas femeninas y coro femenino. Después seguiríamos con una de las solistas, Carla Phillipsic, con quien tenemos el placer de presentar las canciones de Rueckert, de Gustav Mahler. Schoenberg, Opus 16, las cinco piezas para orquesta, lo que él llamaba el cromatismo total, donde él se liberó de la disonancia, la disonancia comenzó a tener una entidad sin depender de resolver después a la consonancia. Es una época de una inspiración creativa para Schoenberg enorme. Y finalmente el poema del Éxtasis, Alexander Skreave, compositor ruso también de una vena inspirativa soberbia. 9 de agosto, 20 horas, Teatro Colón. Realmente, no se lo pierdan. Vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.